Hola, ¿qué tal? Yo soy Co-Co-Copetín, así como dice la canción, Co-Co-Copetín, Copetín, ya llegué. Soy originario de Irapuato, Guanajuato, nací en el año de 1967, pero desde muy niño radicamos aquí en Tampico, Tamaulipas. Soy hijo de Jorge Enrique Romero, que los bailadores de aquí de Tampico, de hace muchos años, a mi papá lo conocen por el sobrenombre de Iñero. Y mi mamá se llama Julia Rueda Ríos, mi madre querida. Besos para mi mami. Soy el segundo de seis hermanos. Tengo mi hermana mayor, Georgina Griselda. Luego sigo yo, luego sigue mi hermana Sandra Iliana, luego sigue mi hermano Cuadritos, mi hermano, es mi hermano, para los que no se ponen cuadritos, es mi hermano, hermano de sangre, porque luego piensan que son de la religión, que no, no somos hermanos, hermanos de sangre. Luego tengo mi hermana Verónica Guadalupe y tengo a mi hermana Priscila Oded. Tengo una carrera universitaria que con grandes esfuerzos, mis padres, mi madre y mi trabajo pude realizar, ya que era una carrera que se me hacía como que muy imposible terminar, debido no solamente a la cuestión económica, sino a la cuestión de trabajo y todo eso. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Soy felizmente casado. Estoy casado con una chica, se llama Dulce María. Tengo una hermosa familia que gracias a Dios me ha otorgado para cuidar y para amar. Tengo dos hijas. Una tiene, en ese momento, una tiene tres años y se llama María Julia. Y tengo a mi bebecita, porque tengo una bebecita, ahí como me ven, o todavía tengo una bebecita. Y tiene tres mesesitos. No recuerdo exactamente en qué año inicié de Copetín. Yo tengo gente que admiro y uno de ellos era el grupo de pantomima Jumbic en ese tiempo, que era Juan Soblet, mi amigo, y Víctor Hugo Martínez, el mismo, mi amigo también. Y nosotros los íbamos a ver. Entonces, en realidad, empiezo haciendo pantomima. En un viaje que hicimos a un nacional de rondallas en Puebla, ahí vi unos mismos payasos callejeros. Digo mismos payasos porque hacían payaso y hacían pantomima. Y ahí me traigo la idea de ser payaso. Cuando mi hermana, la más chica, Priscila, cumple un año o dos años, aquí es otra fecha que se me brinca, no sé si cumple un año o cumple dos años, yo me maquillo por primera vez de payaso. Yo ya me maquillaba de mimo, ya hacía show de pantomima. Y lo hice en la plaza de aquí, en la plaza de armas y en la plaza de la libertad, rayando esquina y haciendo pantomima en la calle. Fue entonces, yo creo que empiezo a hacer mimo y decido maquillarme de payaso. Porque íbamos a contratar a un payaso, pero cobraban carísimo. Creo que todavía cobran muy caro los payasos. Cobraban carísimo. En ese tiempo estaba Tolín y Chispita. O sea, era algo así exagerado. Empiezo de payaso y pues no tenía cómo ponerme. O sea, no tenía nombre, no sé cómo me iba a llamar. No usaba peluca en ese tiempo. Yo usaba el cabello muy largo de aquí enfrente, pues por el grupo que teníamos que era así como de una especie de blues. Este, de, no sé, entre Elvis Presley y los Caifanes, unos copetes así grandes, exagerados. Entonces, pues decidí ponerme Copetín. Ahí empecé con mi nombre de Copetín en la fiesta de mi hermana. Y, este, ustedes van a ver también unas fotos donde estoy con una peluca amarilla. Esa fue la primer peluca que usé. Ahí ya podemos también sacar a lo mejor un poco de fechas porque ahí me acompaña mi hermano Cuadritos de payaso. Pero él no se llamaba Cuadritos. Él se llamaba Pelonete porque él estaba en la secundaria. Estuve, a mí me tocó la suerte de estar. Pudo haber estado otro. Hubiera sido un exitazo como quiera ese programa. Mi papá es amigo, perdón, en paz descanse, de Don Claudio Rosas, de la Internacional Orquesta Tampico. Mi mamá también son amigos de, bueno, eran amigos de Don Claudio Rosas. Entonces, este, en un encuentro que tiene mi papá con Claudio, Claudio le dice a mi papá que estaban buscando a un payasito en la televisión y que él se acordaba que mi papá le había dicho que yo era payaso y que por qué no iba a hacer casting, por qué no iba. Entonces, Claudio Rosas me consigue que vaya a una entrevista con el señor Alfredo Espinosa Herrera. Y voy y hago casting y Alfredo me decide que me quede. El programa de Sábados yendo a Sabores Quiz lo inicia Hugo Brown y Mr. Willy, en paz descanse. Entonces, ellos eran los conductores del programa, pero ellos salen y entra el super payaso Donnie, mi amigo. Voy a romper el anonimato de payaso, pero es Víctor Hugo Martínez, el mimo, en su caracterización de Donnie el payaso. El show submágico, cómico, musical, que era su frase de Donnie. Estaba Donnie ahí y entonces entro yo y aprendo a trabajar en televisión. O sea, era algo que yo nada más hacía concursos y él era el presentador. Sale Donnie y me quedo yo de titular. Me quedé yo de titular. El programa fue un éxito desde que inició. Pum, 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 pum. Fue levantando, 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 levantando. Siempre bajo el patrocinio de Embotelladora, Embotelladora de Tampico, que ya no existe Embotelladora de Tampico. Con su refresco Squiz. Y fue la locura. Aquí mismo, bueno, Embotelladora de Tampico hizo muchos lanzamientos. Y en este programa de Sábados yendo a Sabores ¿dónde estaba el lanzamiento? Viene la lotería millonaria. Pues sí, sí fue. La locura. O sea, yo creo que Tampico, Madero, yo, mi familia, todos participábamos. Los premios eran geniales. Se empezó dando así premios que de 10 mil pesos. 100 mil pesos porque, acuérdense que tenías tres ceros de más. Pero se dieron casas. Mucha gente se vio beneficiada con casas. Se repartió mucho dinero en premios grandes. No hablemos de los premios chicos. Tú tenías muchas oportunidades de ganar. Al menos te ganabas otra tabla y un refresco que cambiabas en la Embotelladora ahí en Ejército Mexicano. Tampoco lleno de sabor Squiz termina. Sale Alfredo Espinosa. Me quedo yo en la producción. Regresa Alfredo Espinosa. Pero se acaba el patrocinio. Se acabó el patrocinio de Embotelladora y se decidió que se terminara el programa. ¿Qué me falta? Soy un hombre agradecido. Tengo muchas bendiciones. Tengo muchísimas bendiciones. He estado en problemas. He estado en situaciones. Soy un hombre recuperado de alcohol y drogas. Estoy agradecido con el grupo La Periamide de Tampico 2, ahí en la Morelos. Soy un hombre que vive, y los que conocen de grupos de alcohólicos que viven solo por hoy. Yo no me puedo futerizarnos, no sé, yo no... ¿Vivo al día? Tengo un negocio de tacos. Se llaman los Copetacos. Es importante que me apoyen con los tacos, que vayan a comprar. Están muy buenos, están muy ricos. Estoy en la Avenida Las Torres. Bueno, se llama Avenida Manríquez, pero es Avenida Las Torres. Todos los conocen por Las Torres. Estoy al lado de la barra de CFE. Ahí estoy en la banqueta. Yo mismo lo estoy atendiendo. Yo mismo lo estoy atendiendo. Sigo haciendo shows, sigo activo con mi personaje de Copetín, y vivo solo por hoy. El mañana para mí todavía es incierto. Estoy muy agradecido con todos. Con todos, con todos. Con todos los que han conocido mi vida pasada, con todos los que han perdonado mis errores, y con todos los que están a mi lado hoy. Muchísimas gracias, muchas gracias. A los jóvenes, estudien. Yo sé que pueden pensar que el estudio no es importante, que eso era de viejitos, o que eso es lo que sus papás les dicen. No, 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 estudien. Y para toda la demás gente, y como lo dije al principio, muchísimas gracias. Gracias por su apoyo. Gracias por querer tanto a Copetín. Gracias por querer tanto a este personaje que he llevado con tantos años, que ya ni sé cuántos años son. Soy un hombre agradecido. Y muchas gracias a ustedes, principalmente a los que vean este reportaje. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.